Los Miserables Los Miserables es una novela publicada en 1862, considerada como una de las obras más conocidas del siglo XIX. De estilo romántico, plantea a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que se había inspirado en Biroc, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional Francesa, para crear a los dos protagonistas y que la historia de su país le había inspirado para situar el contexto histórico. Por ello, los personajes viven la rebelión de junio de 1832 y los posteriores cambios políticos. Además, Víctor Hugo analiza los estereotipos de aquel momento. Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Véz Sanzón, 1802 París, 1885 Fue un poeta, dramaturgo y escritor romántico francés considerado como uno de los escritores más importantes en lengua francesa. También fue un político intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Fue un poeta lírico, poeta comprometido contra Napoleón III, novelista popular y de gran éxito con obras como Los Miserables. En teatro expuso su teoría del drama romántico. Su extensa obra incluye también discursos políticos, especialmente sobre temas como la pena de muerte, la educación o Europa, crónicas de viajes, así como una abundante correspondencia. Su implicación política le supuso una condena al exilio durante los 20 años del II Imperio Francés. Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su obra excepcional le convirtieron en un personaje emblemático a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado, al que asistieron más de dos millones de personas y con la inhumación de sus restos en el Panteón de París. Esto ocurrió en 1795. Jean Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura, de noche y en casa habitada. Tenía en su casa un fusil y era un eximio tirador y aficionado a la caza furtiva, y esto lo perjudicó. Fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensante. Jean Valjean fue condenado a cinco años de presidio. Por fin partió para Tolón, donde llegó después de un viaje de 27 días en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre. Porque desde entonces ya no fue Jean Valjean, sino el número 24601. No había entonces todavía en Francia bastas organizaciones subyacentes, pero algunos canales ocultos se iban ya ramificando y existía en París, entre otras, la Sociedad de los Amigos del ABC. ¿Y qué eran los amigos del ABC? Una sociedad que tenía por objeto en apariencia la educación de los niños y en realidad la reivindicación de los hombres. Se declaraban amigos del ABC. Para ellos, el ABC, o ABC, era el pueblo y querían ponerlo en pie. Retrueca no que no debemos tomar a la ligera, pues hay ejemplos muy poderosos como Tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Mañana, dijo Jean Valjean, no estaré aquí, ni tampoco en vuestra casa. ¿Qué queréis decir? Dijo Marius. Se acabaron los viajes. No os volveréis a separar de nosotros. Nos pertenecéis y no os soltaremos. Esta vez, añadió Cosette, empranaré la fuerza si es necesario. Y riéndose, hizo a demanda de coger al anciano en sus brazos. Vuestro cuarto está tal y como estaba, continuó. Si supieseis qué bonito se ha puesto ahora el jardín. ¿Cuántas flores? Un petit rojo han ido en un agujero de la pared y un horrendo gato se lo comió. No lloré tanto. Padre, vais a venir con nosotros. ¿Cómo va a alegrarse el abuelo? Tendréis vuestro lugar propio en el jardín y lo cultivaréis. Veremos si vuestras fresas valen tanto como las mías. Una vez en casa yo haré cuanto queráis y vos me obedeceréis. ¿Verdad que sí? Jean Valjean la escuchaba sin oírla. Percibía la música de su voz sin casi comprender el sentido de sus palabras. Y una de esas gruesas lágrimas, sombrías perlas del alma, se formaba lentamente en su sur. Ningún nombre se lee en ella. Pero hace muchos años una mano escribió allí con lápiz estos cuatro versos que se fueron volviendo poco a poco ilegibles a causa de la lluvia y del polvo y que probablemente ya se habrán borrado. Duerme. Aunque la suerte fue con él tan extraña, él vivía. Murió cuando no tuvo más a su ángel. La muerte simplemente llegó. Como la noche se hace cuando el día se da. ¡Gracias! Sin nada, no puede deñecer Esa es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir tu corazón oyes el lejo del tambor ¡Es que el futuro ganará con la salvación!